Cuarta parte, el fenómeno social de la obesidad. Número 11, las grandes empresas alimentarias, más comida y la nueva ciencia de la diabesidad. Estimular el número de oportunidades de comer era el deseo de las grandes empresas alimentarias con el objetivo de ganar más dinero. Crearon una categoría completamente nueva de alimentos, la comida rápida, y la promovieron sin descanso. La anunciaron en la televisión, la prensa, la radio e internet, pero hay una forma aún más perversa de publicidad, llamada patrocinio e investigación. Las grandes empresas alimentarias patrocinan un gran número de grandes organizaciones nutricionales, y luego están las asociaciones médicas. En 1988, la Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, decidió que sería una buena idea comenzar a aceptar dinero por poner un símbolo, Hair Check, que venía a significar bueno para el corazón. En alimentos de dudosa calidad nutricional. El Centro para la Ciencia en el Interés Público estima que en el 2002, la AHA recibió más de 2 millones de dólares solamente por este programa. Las compañías alimentarias pagaban 7,500 dólares por poner el símbolo a entre 1 y 9 productos, pero les hacían un descuento por volumen si proponían más de 25 productos. Los tratos exclusivos eran, por supuesto, más costosos. En el 2009, destacadas empresas como Cocoa Puff y Frosted Mini Whits, ambas dedicadas a la comercialización de cereales, aún estaban en la lista de Hair Check. La Caminata por el Corazón, que organizó la AHA en Dallas en el 2013, presentó a Frito Lay, dedicada a la comercialización de patatas fritas y otros aperitivos, como un patrocinador relevante. La Fundación para el Corazón y los Accidentes Cerebrovasculares de Canadá no lo estaba haciendo mejor. Como se señala en el blog del Dr. Johnny Friedhut, una botella de zumo de uva que ostentaba con orgullo el símbolo de Hair Check, bueno para la salud en este caso, contenía 10 cucharaditas de azúcar. El hecho de que estos alimentos fuesen puro azúcar no parecía incomodar a nadie. Los investigadores y los médicos académicos, así como los principales líderes de opinión, tampoco deben ignorarse. Muchos profesionales de la salud avalan el uso de batidos o barritas artificiales en sustitución de las comidas, los fármacos y la cirugía como ayudas dietéticas en base científica. Olvídate de llevar una dieta a base de alimentos naturales integrados no refinados. Olvídate de reducir los azúcares añadidos y los almidones refinados, como el pan blanco. Al examinar la lista de ingredientes de un popular batido concebido para sustituir a las comidas, observo que los cinco primeros son agua, malto de extrina de maíz, azúcar, concentrado de proteína de leche y aceite de canola. Esta mezcla náusea abunda de agua, azúcar y aceite de canola no concuerda con mi definición de saludable. Además, la imparcialidad o la falta de ella puede ser un problema serio cuando se trata de publicar información médica y relativa a la salud. La lista de patrocinadores, que incluyen algunos artículos publicados en revistas y páginas web, puede ocupar más de media página y las fuentes de financiación tienen una enorme influencia en los resultados de los estudios. El doctor David Lodwin, de la Universidad de Harvard, encontró algo interesante en un estudio del 2007 que examinaba específicamente bebidas no alcohólicas. El hecho de aceptar fondos de compañías cuyos productos eran sometidos a revisión aumentaba en un 700% las probabilidades de que dichos productos recibiesen un veredicto favorable. Este hallazgo se refleja en el trabajo de Marion Nestlé, profesora de Nutrición y Estudios Alimentarios de la Universidad de Nueva York. En 2001, Nestlé llegó a la conclusión de que es difícil encontrar estudios que no lleguen a conclusiones que favorezcan los intereses comerciales del patrocinador. Al parecer, ahora el zorro estaba custodiando el gallinero. Se había permitido que los cómplices de las grandes compañías alimentarias se infiltrasen en el sagrado reino de la medicina. ¿Qué hacía falta darle un empujón a la fructosa? Ningún problema. ¿Qué se necesitaba ponderar los fármacos antiobesidad? Ningún problema. ¿Qué era preciso recomendar los batidos artificiales de sustitución de comida? Ningún problema. Para la epidemia de obesidad no podía ignorarse y había que encontrar un culpable. Las calorías eran el chivo expiatorio perfecto. Coma menos calorías, dijeron. Pero coma más de todo lo demás. No hay ninguna compañía que venda calorías ni ninguna marca o alimento así denominado. Sin nombre y sin rostro, las calorías eran el candidato ideal. Podría encargar sin problema con todas las culpas. Consejos convencionales para perder peso. Coma seis veces al día. Coma alimentos ricos en proteínas. Coma más vegetales. Coma más omega 3. Coma más fibra. Coma más vitaminas. Coma más refrigerios. Coma alimentos bajos en grasas. Desayune. Coma más calcio. Coma más cereales integrales. Coma más pescado. Nos dicen que no son los dulces los que nos hacen engordar. Son las calorías. Intentan convencernos de que es igual de probable que nos engorden 100 calorías de un refresco de coca que 100 calorías de brócoli. Nos aseguran que una caloría es una caloría. ¿No lo sabías? Pero muéstrame a una sola persona que haya engordado por comer demasiado brócoli al vapor. Yo sé que no la vas a encontrar. Tú también lo sabes. Además, no podemos limitarnos a ingerir nuestra dieta habitual y añadirle algo de grasa y proteína o complementarla con refrigerios y esperar perder peso. Contra todo sentido, el consejo para perder peso implica generalmente comer más. Basta con que echemos un vistazo a la tabla 11.1. ¿Por qué cabe dar consejos tan estúpidos? Porque nadie gana dinero cuando comes menos. Si tomas más suplementos, las empresas de suplementos ganan dinero. Si bebes más leche, las empresas lácteas ganan dinero. Si desayunas más, las empresas que elaboran alimentos para el desayuno ganan dinero. Si tomas más refrigerios, las empresas que crean productos para tomar como refrigerio ganan dinero. Y la lista sigue. Uno de los peores mitos es el de que comer con más frecuencia conduce a perder peso. Tomar un tente en pie para adelgazar, bastante estúpido, y lo es. Picar entre horas no te hará adelgazar. En la actualidad, los profesionales de la salud promueven con fuerza unos refrigerios que anteriormente habían desaconsejado. Pero los estudios confirman que los refrigerios hacen que comamos más. Sujetos que recibieron la instrucción de picar entre horas, consumieron menos calorías en la comida subsiguiente. Pero no lo bastante pocas para compensar las calorías adicionales que les había aportado el refrigerio. Este hallazgo demostró ser igualmente válido tanto para los tente en pies grasosos como los dulces. Aumentar la frecuencia de las comidas no hace que se pierda peso. Tu abuela tenía razón, picar entre horas te hace engordar. La calidad de la dieta también se resiente sustancialmente porque los alimentos que tomamos entre horas tienden a ser muy procesados. Este hecho beneficia principalmente a las grandes compañías alimentarias ya que vender alimentos procesados en lugar de alimentos reales rinde mucho más beneficios. La necesidad de comodidad y de que los alimentos tengan una larga vida útil favorece a los carbohidratos refinados. Después de todo, las galletas dulces y la salada son sobre todo azúcar y harina y no se deterioran. El desayuno, la comida más importante que no nos podemos saltar. La mayoría de los estadounidenses identifican el desayuno como la comida más importante del día. Desayunar abundantemente se considera una de las piedras angulares de una dieta saludable. Si prescindimos de él, nos dicen tendremos un apetito voraz y seremos propensos a comer en exceso durante el resto del día. Aunque pensamos que esta es una verdad universal, no es más que una costumbre norteamericana. Muchas personas de Francia, una nación que predomina la delgadez, toman un café por la mañana y se saltan el desayuno. El término francés para el desayuno, petit déjeuner, almuerzo pequeño, reconoce implícitamente que esta comida no debe ser abundante. El Registro Nacional del Control del Peso estadounidense fue establecido en 1994 y monitoriza a las personas que han mantenido una pérdida de peso de 14 kilos durante más de un año. La mayoría de los participantes en este registro, el 78%, desayunan. Se nos dice que esto es una prueba de que desayunar ayuda a perder peso, pero ¿qué porcentaje de personas que no pierden peso desayunan? Sin saberlo, es importante sacar unas conclusiones firmes. Y si el 78% de quienes no pierden peso también desayunan, estos datos no están disponibles. Además, el propio Registro Nacional del Control del Peso está integrado en gran medida por la población muy específica, que no es representativa de la población general. Por ejemplo, el 77% de los inscritos son mujeres, el 82% tiene estudios universitarios y el 95% son de raza caucásica. Además, el hecho de que pueda establecerse una asociación, por ejemplo, entre la pérdida de peso y el desayuno, no implica causalidad. Una revisión sistemática de los alimentos que se toman en el desayuno llevada a cabo en el 2013, encontró que la mayoría de los estudios interpretaban los datos disponibles en favor de su propio sesgo. Los autores que creían que el desayuno protegía contra la obesidad interpretaban los datos como favorables a esta hipótesis. De hecho, hay pocos ensayos controlados y la mayoría de ellos no muestra que desayunar tenga ningún efecto preventivo en relación con la obesidad. Sencillamente, no es necesario comer en el momento de despertarse. Imaginemos que tenemos la necesidad de echarnos combustible para afrontar el día que se nos presenta. Sin embargo, el cuerpo ya se ha ocupado de esta necesidad automáticamente. Cada mañana, justo antes de despertarnos, un ritmo circadiano natural sacude nuestro cuerpo con una mezcla embriagadora de estos componentes. La hormona del crecimiento, cortisol, epinefrina y norepinefrina, adrenalina. Este cóctel estimula al hígado a elaborar glucosa nueva, lo cual nos da un buen chute para despertarnos. Este efecto se llama fenómeno del amanecer y es bien conocido desde hace décadas. Muchas personas no tienen hambre por la mañana. El cortisol y la adrenalina liberadas por el cuerpo estimulan una leve respuesta de lucha o huida que activa el sistema nervioso simpático. Nuestros cuerpos se preparan para la acción por la mañana, no para comer. Todas estas hormonas liberan glucosa en la sangre para que podamos disponer de energía de forma rápida. Ya tenemos el depósito lleno y estamos listos para ponernos en marcha. No tenemos necesidad de repostar a base de cereales azucarados y rosquillas. El apetito matutino es a menudo un comportamiento aprendido a lo largo de las décadas desde la infancia. La palabra desayuno significa literalmente privación o fin del ayuno, desayuno. Entendiendo por ayuno el periodo en que estamos durmiendo y por lo tanto no comemos. Si hacemos nuestra primera comida a las 12 del mediodía, esa ensalada con salmón a la parrilla será nuestra comida de desayuno, lo cual no tiene nada de malo. Se cree que un desayuno copioso hace que comamos menos el resto del día. Sin embargo, no parece que esto sea siempre así. Los estudios muestran que las raciones que se consumen en el almuerzo y la cena tienden a mantenerse constante, independientemente de la cantidad de calorías ingeridas en el desayuno. Así que cuanto más se come en el desayuno, mayor es la ingesta total de calorías del día. Y lo que es peor, el hecho de desayunar aumenta el número de comidas que se hacen a lo largo de la jornada. Por lo tanto, quienes desayunan tienden a comer más y más a menudo. Una combinación fatídica. Además, muchos confiesan que no tienen hambre a primera hora de la mañana y se obligan a comer solo porque sienten que hacerlo es la opción saludable. Por ridículo que parezca, muchas personas se obligan a comer más en un esfuerzo por perder peso. En 2014, un ensayo controlado aleatorio de 16 semanas de duración sobre la ingesta del desayuno descubrió que, contrariamente a opiniones ampliamente aceptadas, esto, el hecho de desayunar, no tuvo ningún efecto apreciable sobre la pérdida de peso. A menudo nos dicen que si nos saltamos el desayuno, nuestro metabolismo se vendrá abajo. El proyecto Baño y Desayuno, un ensayo controlado aleatorio, llegó a la conclusión de que, contrariamente a la creencia popular, no se produjo ninguna adaptación metabólica al desayuno. El gasto energético total era el mismo, tanto si se desayunaba como si no. Pero quienes desayunaron sumaron en promedio 539 calorías adicionales en comparación con quienes no desayunaron. Una conclusión coherente con las de otros estudios. El problema principal que presentan las mañanas es que siempre vamos con prisas, por lo tanto, buscamos la comodidad, la asequibilidad y la vida útil de los alimentos procesados. Los cereales azucarados son los reyes de la mesa en el desayuno y los niños sus principales destinatarios. La gran mayoría de los niños, el 73%, comen regularmente cereales azucarados. En cambio, solo el 12% acostumbran a tomar huevos para desayunar. También gozan de popularidad otros alimentos fáciles de preparar, como las tostadas, los bocadillos, los yogures azucarados, los pasteles daneses, las tortitas, los donuts, las magdalenas, la harina de avena de preparación instantánea y los zumos de frutas envasados. Está claro que los carbohidratos refinados baratos son los grandes reyes del desayuno. El desayuno es la comida más importante del día para las grandes empresas alimentarias. Al percibir la oportunidad perfecta de vender alimentos más altamente rentables y procesados para el desayuno, estas empresas se lanzaron a por el dinero con la misma facilidad que los tiburones se abalanzan sobre la presa herida. ¡Desayunen! exclamaron. Es la comida más importante del día, gritaron, y percibieron algo incluso mejor. La oportunidad de educar a los médicos, los dietistas y otros profesionales de la salud. Esas personas gozaban de una buena reputación que las grandes compañías alimentarias nunca podrían tener, así que fluyó el dinero. Hay algunas preguntas de sentido común que puedes hacerte en relación con el desayuno. ¿Tienes hambre a la hora de desayunar? Si no es así, escucha tu cuerpo y no comas. ¿Te produce hambre el desayuno? Es decir, si comes una rebanada de pan tostado y bebes un vaso de zumo de naranja por la mañana, ¿tienes hambre una hora más tarde? Si es así, no desayunes. Si tienes hambre y quieres desayunar, hazlo, pero evita los azúcares y los carbohidratos refinados. Y saltarte el desayuno no te legitima para comerte un donut como te endempié a media mañana. Frutas y verduras, los hechos. Uno de los consejos más habituales que se dan para perder peso es que comamos más frutas y verduras, que no se puede negar, que son alimentos relativamente saludables. Sin embargo, si tu objetivo es perder peso, el razonamiento lógico es que comer deliberadamente más cantidad de un alimento saludable no te resultará beneficioso, a menos que ese alimento reemplace algún componente de tu dieta que sea menos saludable. Sin embargo, las pautas nutricionales no lo indican. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indica la prevención de la obesidad implica la necesidad de promover la ingesta de frutas y verduras. La guía alimentaria para los estadounidenses del 2010 también enfatiza la importancia de aumentar el consumo de frutas y verduras. De hecho, esta recomendación está incluida en la guía alimentaria de sus orígenes. Las frutas y verduras son ricas en micronutrientes, vitaminas, agua y fibra. También pueden contener antioxidantes y otros fitoquímicos saludables. Lo que no explica es que el aumento de su ingesta debe desplazar a los alimentos menos saludables de nuestra dieta. Se supone que con la baja densidad energética y el alto contenido en fibra de frutas y verduras, estaremos más saciados y que por lo tanto vamos a ingerir menos cantidad de alimentos altos en calorías. Si esta estrategia es el principal mecanismo de pérdida de peso, el consejo debería ser sustituye el pan por verduras, pero no lo es. Se aconseja solamente que comamos más frutas y verduras. ¿Realmente podemos comer más para perder peso? En el 2014 varios investigadores reunieron todos los estudios disponibles sobre el aumento de la ingesta de frutas y verduras y la pérdida de peso. No pudieron encontrar ni uno que aportar esta hipótesis. Combinar todos los estudios tampoco permitió ver los beneficios en cuanto a la pérdida de peso. Para decirlo llanamente, uno no puede comer más para pesar menos, incluso si los alimentos cuya ingesta se ha aumentado son tan saludables como las verduras. Entonces, ¿debemos comer más frutas y verduras? Sí, sin lugar a dudas, pero solo si sustituyen a los alimentos no saludables de la dieta. Reemplaza alimentos, no añadas más. La nueva ciencia de la diabesidad. Cuando la resistencia a la insulina es demasiado elevada, tenemos la enfermedad conocida como diabetes tipo 2. La alta resistencia a la insulina conduce a niveles elevados de azúcar en sangre, lo cual es uno de los síntomas. En términos prácticos, esto significa que la insulina no solo provoca la obesidad, sino que también provoca la diabetes tipo 2. La causa raíz de ambas enfermedades suele ser los niveles altos de insulina de forma persistente o hiperinsulinemia. Puesto que ambas afecciones son tan similares, están empezando a ser observadas como una sola afección, que se ha bautizado acertadamente como diabetes. El hecho de que unos niveles de insulina elevados ocasionen tanto la diabetes como la obesidad tiene profundas implicaciones. Lo más eficaz para ambas enfermedades es reducir los niveles de insulina, si bien los tratamientos actuales se centran en incrementarlos, lo cual es totalmente inadecuado. Tratar con insulina la diabetes tipo 2 hará que la enfermedad sea grave, no que se mitigue, pero ¿el hecho de reducir los niveles de insulina puede curar la diabetes tipo 2? Sin duda alguna. Pero se requeriría otro libro para aclarar los muchos valentendidos existentes sobre esta dolencia. Los cambios dietéticos desastrosos y equivocados que hemos efectuado desde los años 70 han dado lugar a la debacle de la diabetes. Hemos visto al enemigo y somos nosotros mismos. Coma más carbohidratos, coma más a menudo, desayune, coma más. Irónicamente estos cambios dietéticos se prescribieron para reducir las enfermedades del corazón, pero en lugar de ello las hemos alentado, ya que la diabesidad es uno de los factores de riesgo más fuertes para las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. Hemos tratado de apagar un incendio echándole gasolina.